Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Zelda Breath of the Wild Y hoy me he venido a esta zona de aquí porque en teoría Por esta parte de aquí abajo hay una especie de minijuego de golf Y oye me apetece probarlo que narices Pero antes os tengo que pedir disculpas porque tenéis más razón que un santo Y es que llevo una temporada de la hostia que nos pongo un maldito amigo tío Así que hoy para compensar voy a poner 5 amigos Voy a empezar por el guardián Pero no voy a poner ninguno más de este tipo porque lo que quiero son cosas chulas Aunque hay un arma que me la ha pasado un suscriptor por Twitter No recuerdo el mismo nombre, me lo he pasado hace ya unos cuantos días De una foto que le había dado un arma Ganondorf Y es como ¿what? Armas de los ancestros o algo así, no sé cómo se llamaba Pero es un arma que no he visto en mi vida tío H guardián, pues muy bueno No la voy a ni pillar No la voy a ni pillar, bueno sí, la voy a pillar porque el arma este La hoja Colos como que ya no la quiero para nada, ¿sabes? Pero vamos, que este arma... Es que ni siquiera es 3.0 Es un poco, es un poco bueno, regular A ver, vamos a poner otro amigo Y ahora sí voy a poner amigo de los que me molan Y voy a poner este porque Todavía tengo cosas que conseguir de este Tengo cosas que conseguir de... De... El Ocarina of Time Y quiero conseguir todas las cosas de Ocarina of Time Que ahora que estamos jugándolo Me molaría llevar la ropa puesta, hombre Aunque sea en un solo vídeo Dale duro Chan, chequete, chan, que me das Oh, gorro del crepúsculo Este no sé si lo tengo Creo que no A ver, vamos a ordenar Y ordenar otra vez A ver, gorro del crepúsculo no Me falta solo el pantalón del crepúsculo y ya lo tendría todo ¿Vale? El crepúsculo es el de todos los princes Para que no lo sepa, ¿vale? Que es así como más... Más oscurote Pues, si ahora me dieran el gorro de... Del tiempo Vamos Sería esto la hostia, ¿eh? Sería esto muy la hostia, de hecho A ver, carnecita de free Está muy listo de poner los amibos Porque aunque tengas amibos que no son los... Los de cera Te van dando carne y demás Está muy bien ¡Gorro del tiempo! ¡Toma ya, chaval! ¡Best pack opening ever! ¡Ja! ¿Qué dices? Que me han dado todo el tirón, tú ¿Qué es lo que me falta? Bueno, o sea, solo me falta el... El este O sea, en otra de estas Pues pongo este directamente ¡Vámonos! ¡Mira, tío! ¡Cómo mola! Con el flequillito doble, ¿sabes? El flequillito uno por cada lado ¡Oh, qué guapo! La vida ya es puesta, tío La vida ya es puesta ¡Claro que sí! Vale, llevamos Tres Vamos a poner... Vamos a poner... Mira, voy a poner a canon A ver si me da el arma saló Cará, que estamos ahí de suerte Que me ha salido Llevo intentando coger Os lo digo El gorro este del tiempo, tío Es que no tenéis ni idea, chaval Es que no tenéis ni idea Del tiempo que llevo detrás de esto, ¿eh? Y ahora coge y me lo da ¿Qué te parece? Ahora coge y me lo da Estaría muy gracioso Que eso saliera rodando Y me pegara de repente Mandoble real Bueno, pues mira Lo voy a coger porque es buena Voy a soltar el hacha Este mierdera Y además lo voy a soltar con... Con arte Ahí estamos Vamos a coger el hacha Esta Bueno, la tiramos ya Y esto Mandoble Que además con durabilidad Esto mola Rompemos esto Que esto siempre da flechita y... Y copias ricas Y... Ahora Mandoble además da una plateada, ¿eh? Rompiendo los de estos de Ganon Vale, y me quedaría uno Que va a ser Pues va a ser... Mira, la celda guay La celda kawaii de Suned De... De este Debe hacer de igual Que me parece la... Junto con la del Skyward Sword Y la del Irule Warrior Me parecen las más guapas Las celdas más guapas Vamos a ver aquí Uh, había rayitos He visto ahí arriba Pues ojito con la tormenta A ver si me marca un rayo en la cabeza ahora Con la tontería A ver, dale ahí Yes Escudo de caballero Bueno No es lo mejor Pero está bien Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a irnos aquí a la aposta Voy a dormir hasta el día Voy a robarle madera también Oye, ¿qué? Si quiero lo hago A ver, ¿aquí quién está? Terry, muy bien Aquí hay gente Nada, aquí tiene misiones Pues nada Vamos a dormir Y listo ¿Quieres descansar? Sí, dame la cómoda Venga, vamos a ir con un poquito más de vida No es que me vaya a dar mucho más Pero bueno A ver si por lo menos de mañana Pues no está lloviendo Lo que sea Que me da igual realmente si llueve Me da un poco... Tampoco nos vamos a poner aquí a escalar Ni nada así En teoría Así que me da un poco igual Vale, a ver Me recuperas Bien, solo me da un corazoncito más No merece mucho la pena pagar el extra Pero bueno, son 40 monedas Tampoco... Tampoco me voy a quedar pobre, ¿sabes? Vale, aquí hay una piedra Que esto es un colo Como una casa grande, chaval ¡No! Es que he visto la piedra y esto es ahorita Era con las florecitas Y es como... Uy, esto huela a colo Esto huela a colo Que flipas Vale, no sé exactamente Dónde está el sitio Sé que está por aquí abajo En el cañón este ¿Por qué zona? No tengo ni idea Supongo que habrá alguna zona En la que nos podamos Apoyar o algo ¿Será ahí abajo? Me tiene intrigado ahora, ¿eh? Me tiene mazo de intrigado Por eso soy un poco sin normal Porque tenemos allá Un santuario en el que Hemos venido Y soy tan tonto Que no lo he hecho, ¿sabes? A ver, sé que está por aquí abajo Pero vete a saber Dónde exactamente Igual me tiro así sin más Vamos a tirarnos ahí sin más Ahora aquí me tiro Uf, pero esto está como alto, ¿no? Da un poco de mal... De mal rollete ¿No será por ahí? Mira el dragón, tío Que nos lo vamos a encontrar aquí Por todo el camino, ¿eh? Esto va a ser muy epic Esto va a ser muy, muy epic O sea, justo Hemos coincidido con Con el maldito dragón, tío ¿Qué me cuentas? Mira, mira, mira Pero que le vamos a caer En toda la cabeza, ¿eh? Pero esto de aquí abajo Juraría que era En esta zona Donde estaba el... Uf, venga, 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 venga Nos sacamos un cuernito O una escama Cuerno o escama Cuerno o escama Cuerno o escama Cuerno Ahí estamos ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Uf, ¿dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? No lo he visto Vale, por ahí al fondo Pues vamos a ir a pillarlo Mira, chicos Así veis este dragón Que creo que no lo llega a enseñar nunca Ah, mira, mira, mira Está aquí además Está aquí lo del golf, tío Mira ¡Qué guapo! Míralo yo, chaval ¡Qué grande! Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Con calma Bueno, también esto está seco O sea, que me da igual Si me caigo al suelo, ¿no? Oye, está muy bien Esto de tener más estamina ahora, ¿eh? Podemos volar mucho más rato Vamos ahí Vamos ahí Y vamos ahí Vale, perfecto Vamos a coger El cuernito Y... Dentro Cuerno de dragón Perfecto Este creo que no lo habéis visto Este dragón Este lo he cogido por mi cuenta Y creo que no llegasteis a verlo Vale, pues supongo que si sigo por aquí el camino Llegará el inicio del... Del mini golf Loco este Tengo que mirar mini juegos Porque este yo lo conocí, eh... Viendo el mapa Cuando le puse a investigar y demás No llega a ver el hoyo Eso también es verdad Eh... Pero sí que vi al NPC eso Pero en la guía Hay una sección que es Minijuegos Directamente Una sección que es minijuegos Y tendréis que mirarlo Porque por lo visto hay... Hay varios minijuegos así bastante gracios Pistagoro, no sé qué Gorogolf o algo así ponía Qué bueno, chaval A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, mira, tío Mira el gorón Pampum, goroplof ¿Goroplof se llama? Ah, mira, hay martillitos aquí, molones Vale, pues igual tendremos que coger uno Pero no sé si tendré hueco, eh Hacía un montón que no había nadie por este cañón Debes de estar tan en forma como yo Bueno, tú muy en forma no pareces, eh Eh... Dime ¿Quieres poner a prueba tu habilidad con una partida de goroplof? Eh... Quiero probar Ay, le digo a que no O sea, eso es normal Espérate Le voy a preguntar además ¿El goro qué? ¿No conoces el goroplof? Si es muy famoso Todos los que lo han jugado dicen que es muy adictivo Solo he jugado yo Así que ya ves que no miento Ja, 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 ja ¡Qué amo, chaval! Se me ocurrió un gorodía Mientras bajaba rodando por este cañón Y es muy fácil de jugar Tienes que golpear la bola E intentar que entrenlo yo donde está la bandera Ganarás más puntos si lo consigues Con el menor número de gorogolpes posible Una partida son 20 rupias Con armas pesadas como el martillo Lanzarás la bola más lejos Pero ten gorocuidado Y de no pasarte Si usas espadas u otras armas ligeras Podrás calcular mejor la distancia Pero tendrás que golpear más veces ¡Pum, pum, plof, plof! Dale duro a la bola y procura acumular energía Para que salga despedida aún más lejos Si la bola sale de la pista Recibirás una penalización que sumará un gorogolpe A tu marcador Podrás volver a lanzar la bola desde la misma posición del último golpe Tienes que meter la bola En el hoyo con 20 gorogolpes O menos, no te preocupes Que yo llevaré la cuenta Vale, muy bien, como tú quieras Vale, pues vamos a jugar ¿No? Vamos a jugar Una partida cuesta, aquí tienes Gol estupendo Voy a preparar la pista Hostia, pues está relativamente cerca Vale, esa es la bola, ¿no? Vale, vamos a soltar algún arma que no me haga mucho para allá Por ejemplo Es que ya tengo muchas cosas de fuego Y espada de estas ya puedo llevar la espada normal Así que mira, voy a soltar esta porque la lanza No tengo más lanzas Ahí estamos Martillito Nos ponemos el martillito A ver, ¿está esto aquí? Yo creo que se puede meter de una, ¿eh? Yo creo que esto se puede meter de una Y de hecho Lo voy a intentar y lo sabéis O sea Lo voy a intentar y lo sabéis Porque ya me conocéis A ver, me estoy intentando poner recto Pero es que no es No es fácil Para nada Ponerse recto en este juego A ver Ahí más o menos Ahí Vale, vale Vamos a darle duro, ¿no? Voy a probar así A ver dónde va Wow, 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 wow Oh Claro que no rebota, tío Oh, qué rabia Es que estoy seguro que se puede meter de una Oh, vaya, la bola se ha salido de la pista Pues tendré que penalizarte, lo siento Subo un gol golpe a tu marcador Vale, lo vamos a intentar desde el mismo sitio, ¿no? Vale, pues esta vez la voy a meter a tope Esta vez la voy a meter a tope Vale Ahí Venga, vamos No, que va Es imposible meterla así, tío Creo que de una no se puede Bueno, igual si hacemos Cosas como poner una bomba o algo así Se puede, ¿eh? Pero yo creo que no Creo que de una va a estar complicado Vale, vamos a intentar Colarla como por allí Más o menos, ¿no? Una cosita Así más o menos Espero que no se salga del sitio Venga, dale duro Plas, 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 plas A ver Oh, tío, qué rabia Me va a meter 20.000 golpes Yo creo que esto se tiene que hacer poco a poco, ¿eh? Esto de una va a ser que no Vamos a ir poco a poco Con calma Y ya está Venga, vamos a meterla así Yo creo que así vale, ¿no? O sea Venga, dale ahí Plof, 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 plof Yo creo que con eso vale, ¿eh? A ver, ¿para dónde vas? Vale, no te salgas, ¿eh? Vale, se frena muy rápido Es que claro Si botase Sí que igual lo podríamos meter de una Pero yo creo que de una es Es prácticamente imposible, ¿eh? De dos No te voy a decir que no, ¿eh? De dos no te voy a decir que no Que igual ahí la podemos colar así de buena primera vez aquí, ¿eh? Porque tiene un botecito ahí bien majo ¿Lo intentamos o qué? Total, ya hemos perdido un montón de esos O sea que Uno más, uno menos Hala, dale ahí Plof, 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 plof Vale, os ha roto el martillo y todo, tú Venga, dime que entra ¡No, tío! Es que parece que está más cerca Pero... Ni de coña, ¿eh? Está bastante más lejos de lo que parece, tú Está bastante más lejos y más complicado de lo que parece Voy a ir a volver atrás porque quiero Quiero martillos No quiero romper mis armas, sinceramente A ver, por aquí Tío, dame martillitos Que lo tienes muy lejos, anda Hala Por aquí Seguimos, 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 seguimos Joder, tío Es que tienes el martillo a tomar por saco Hala, vente aquí Conmigo Y... Traca, traca Hala, ya está Lo podemos coger a por el camino Y no tengo que acercarme todo Todo el camino hasta allí Venga, venga, venga Está gracioso esto del minigolf, ¿eh? Me parece súper divertido Y sobre todo el hecho de que Hayan montado aquí Que si una pista Que si tal O sea, porque podría haberlo hecho en plan de Bueno, hay algunos colos, de hecho Que se consiguen Como si fuera un golf ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Ah, claro, porque estoy con esto, leñe Que se consigue como si fuera un golf En plan tienes que coger una bola Y tirarla y tal y cual O sea que No es tan descabellado ¿Sabes? El hecho de que podrían haberlo hecho exactamente igual O sea, hacerlo en plan Cutecillo Vale, por ahí bien, ¿no? Hostia, hostia, que me salgo No, 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 no Vale, bien Han hecho bien que hayan puesto así como Rebordes hacia arriba Para que no se salga Vale, ¿la podemos meter ahora o qué? Hombre, tampoco ya hemos muchos, ¿eh? Nos ha dicho que De 20 para abajo O sea, ahí llevamos 6 Tampoco está tan mal, ¿sabes? Pero vamos, que podríamos haberlo metido perfectamente de 3, ¿eh? Podríamos haberlo metido perfectamente de 3 Yo creo que lo he hecho aquí Con 3 Ya lo hacemos, ¿eh? Con 3 lo podemos hacer Vamos a meterla a tope Ahí, 1, 2, 3 Ahí Dime que no me paso, por favor Igual me he pasado, ¿eh? Hostia, que si me he pasado, chaval ¡Wow! Pero le hemos dado Lo bueno es que como le hemos dado todo el palo Pues tampoco ha estado tan mal, ¿sabes? Pero con 3, o sea, 2 golpes fuertes Y este último lo metes con Con media fuerza Y te lo haces Pero vamos Más claro que el agua Nada, esto le voy a meter 2 golpes Y vas que te matas 1 2 Y luego con esto ya, ya va bien, vamos Igual hasta me paso, ¿eh? Te lo digo No sé cuánto pesa la bola exactamente Vale, bien, 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 bien ¡Ja, ja, ja! ¡Buen gol golpe! Así increíble Voy a contar cuántos golpes ha hecho 8, si lo pone arriba a la derecha, hijo mío ¡Ja, ja! No hace falta que lo cuentes A ver qué nos da Porque con 8 golpes Me imagino que mucho no nos va a dar, ¿eh? Esta vez has hecho un total de 8 golpes Sabes que no puedes hacer Sabes que puedes hacerlo mejor, ¿no? Solo que con un poco de práctica Mejorarás tu técnica Solo eso Ah, creo que a alguien le apetece Jugar otra partida Sí, pero necesito martillos ¿Tú tienes martillos ahí? Si tienes martillos nuevos Sí que juego ¿No tienes martillos nuevos? Pues entonces paso de tu cara Porque es que Me veo rompiendo armas Y no me apetece mucho Venga, vamos a intentarlo Es que quiero hacerlo con menos golpes, chicos Quiero probar, venga Dale ahí 20 rupias Aquí tienes Vale, igual ahora cuando lo prepares Sí que sale martillos nuevos Si sale martillos nuevos Pues lo usaré A ver, ¿hay martillitos? No, no hay martillitos Pues vaya mojona, loco Me has estafado, amigo Ahora vamos ahí Igual se me va a escapar, ¿eh? Porque le da un ángulo un poquito más raro que antes Venga, vamos ahí Bien Bien, 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 bien De momento, bien Hasta que se me rompa el martillo Que sabéis de sobra que se me va a romper, ¿no? Porque ya le estamos dando más de la cuenta Pero bueno Antes le hemos dado muchas más veces O sea que no debería romperse tan rápido Igual nos da para Para hacer justo el tiro que tenemos que hacer A ver, esto ahora Para allí Y lo metemos ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya está, ya está No más Venga, eso tiene que bajar ahora bien Hasta el sitio Vale, bien, bien Vamos parecido antes, ¿eh? Vamos muy parecido antes Ahora la cosa aquí es Pues no meterla a full de fuerza Porque antes le metimos a full de fuerza Pero claro, antes sí es verdad Que quedamos más para adelante, creo, ¿eh? Antes creo que quedamos mucho más para adelante Y puede que aquí la liemos Pero voy a intentar meterle No sé No sé cuánto es el tope Pero menos Voy a meterle, por ejemplo, cinco golpes Uno, dos Voy a poner más para aquí Tres Uf, uf, uf Madre mía, madre mía Saca un arma cualquiera Vale Le hemos dado, le hemos dado ¡Oh, oh! ¡Sí, señor! Le hemos dado en el último momento Para correr el golpe, tío Voy en el golpe Tres, tres, tres Es increíble, hombre Y tanto que increíble Que lo he hecho de tres, tío De tres Seguro que hay alguna forma de hacerlo Con menos Quizás poniendo una bomba Debajo de la bola Y que pegue un bote hacia arriba Y entre ¿Tres? ¿Eres? Eres un profesional Pues es la nueva estrella del goroplof No recuerdo cuántos gorogolpes hice yo Pero creo que más o menos igual que tú Sí, menos, hiciste Ha demostrado que tienes un potencial Para el goroplof Sigue así Intenta batir tu gororécord ¡Oh! Ah, creo que a alguien le apetece Juego de otra partida No Ya lo llevas bien, amigos Ya lo llevas más que bien Pero mucho más que bien Oye, pues muy guay el goroplof este, tú Muy, pero que muy chulo Pues mira, ahora vamos a aprovechar Como he dicho antes que había aquí un santuario Vamos a hacer santuario, ¿no? Ya que lo tenemos aquí Le echaremos un par de ellos Pero quería poner el goroplof este El golf este con el gorón ¿Seguro? ¿Estoy seguro? Chicos, si alguno de vosotros tiene el juego Y lo ha hecho de un all in one O sea, de un solo golpe Que me enseñe como, tío O sea, que me lo ponga Si lo tenéis, ¿eh? No me vale que ahora venga el típico Que ni siquiera juega al juego Y me diga Eso tienes que hacer No sé qué, no sé cuánto Y lo haces Como no No me, no me vale Tus especulaciones No me valen Que muchos me ponéis Esto se hace Cuando no sé cómo hacer algo Hay muchas que ponen Symfony, eso se hace no sé qué Yo ya lo he hecho Y luego vas al juego Haces eso Y no es verdad No se puede hacer como dices ¿Por qué? Porque yo creo que se hace así Pero voy a poner que se hace así Así que eso no me vale Pero si tenéis el juego Y lo habéis hecho Y lo habéis conseguido un all in one O lo habéis visto en un vídeo De algún youtuber americano O lo que sea Decidme cómo se hace Que lo quiero hacer yo también, vaya Ahí ya está Estaba bebiendo un poquito de agua Que me quedo seco Uy, el momento adecuado Esto suena Suena awesome, ¿eh? Santuario de Shaoi Vale, ¿esto qué es? El momento adecuado Vale, hay que hacer algo Con... Vale, desde aquí no puedo coger Nada de eso A ver ¿Qué es lo que tendré que hacer? Pegarle Un flechazo o algo ¿Para que se mueva? No, porque esto no lo va a mover, ¿sabes? Ah, vale Lo tengo que bajar Ahí, en el momento Adecuado Como dice el ese Vale, 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 vale Ya lo pillado ¡Wow! ¡Ja! Vale, vale, vale Ya está Ya lo veo Vale, voy a mirar primero Por aquí abajo Porque tiene que haber algún Cofre en algún lado Y me temo que va a estar aquí No, aquí está La entrada al sitio este Y el cofre No está junto al... Vale Pues el cofre tiene que estar Por aquí arriba, supongo A ver ¡Wow! El cofre, tú El cofre está muy alto, ¿no? ¿Cómo voy a llegar ahí arriba, tío? O sea, que me cuentas Por ahora me voy a centrar En llegar allí, ¿sabes? Que también hay un cofre Y lo quiero Pero lo otro no tengo ni idea Como no se pille de aquí o algo Un topacio Qué buena, chaval Vale, esto aquí Igual es de aquí, ¿eh? Pues puede ser No te diré yo que no Y vámonos Vámonos No, no, no Ni de broma, chaval ¿Cómo llego ahí arriba, tío? ¿Hay algo? O sea, igual esas cuerdas Las puedo romper, ¿no? Sí Creo que hemos roto una, de hecho Ahora faltaría romper Esta aquí Que no sé por qué No me estaba cogiendo El sensor de movimiento Ahí Y ya está Ya tenemos cofre Vale, pues ya está, listo Eso me lo creo más, ¿ves? Porque desde luego Ahí arriba lo veía yo complicado Vamos Vale, cofre aquí Arco del halcón Pues el arco del halcón Este era bueno, ¿verdad? A ver Hombre, mal no está, de luego Son 15 por 2 A ver, a ver, a ver Vamos a soltar algún arco De estos rancios 15 por 2 son 30 Así que Jeje Vamos a soltar Nuestro de 26 Descartar Y cojón No sé por qué le da a descartar Y me lo coge, tío Le da a descartar Y me ha descartado como la espalda Así una cosa muy rara, tú 26 fuera A mí otra vez Al abrir, así Lo que no sé es Cómo entro ahí Ahí dentro Porque Esto no está abierto O sea, habrá que hacer algo Para abrir eso de ahí ¿El qué? No lo sé No lo sé Y no me queda nada claro, de hecho A ver, a ver, a ver Joder, pensé que iba a saltar justo en ese momento Me cago en la leche Vale Ahí arriba es evidente que no puedo llegar, tío Ahí arriba es evidente que no se puede llegar ¿Habrá que hacer algo con la bola esta o qué? Bueno, la bola ya está adentro Y no la puedo sacar de ninguna de las maneras ¿Has intrigado? No será Ah, vale, ya lo he visto, ya lo he visto Me lo he imaginado, digo No será Pues sí, sí será, sí Ah, vale, vale Simplemente, vale, vale Ya veo, ya veo Simplemente es Subirse ahí en mitad del salto Pegar un flechazo y ya está Voy a hacer un arco normal Porque estoy aquí gastando este arco Que tiene flechas triples Y como que no es plan, ¿sabes? De hecho, este no El de durabilidad El de más ataque no El de durabilidad sí Venga, ala Ahí estamos Y... Vámonos Y ya está Y pasamos, ¿no? Perfecto Ay, qué gracia, chaval Me ha molado Me ha molado detallito De tener que mirar por ese lado Yo pensé que íbamos a poder colarnos por arriba Y entonces hacerlo Pero no, no, no Era pegar un flechazo por arriba Pues, ala Santuario ha acabado Y vamos a ver Si vamos a algún otro o algo Porque si no Este vídeo se va a quedar muy cortito A ver Esta es la senda del viento Santuario de Utero Que, por cierto, está aquí al lado, ¿vale? Está justo al lado de De la ciudad de los Ornis, ¿vale? Y... Pues eso En las rocas hermanas Que además este creo es el que sacamos Con las... Con las chicas estas que salían volando Las pequeñas Ornis Pues creo que era ese, ¿eh? Porque... Me suena Que es el único que hay En las rocas hermanas O sea, que tiene que ser ese sí o sí Vale, vamos por aquí Joder, que escaleras más grandes, loco Madre mía Pero, 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 pero Si me tiro de ahí arriba Yo creo que muero directamente, ¿eh? Tengas los corazones que tengas, chaval O sea, es que es enorme la escalera Ahora, para que llegue aquí arriba No hay nada más Vale, ahí Un botón para pulsar Uh, o sea, me ha cerrado esto No me mola, ¿eh? A ver... Vamos a pillar Joder, todas las espadas que llevo Son tochas, tío Pues, pues me llevo el hacha este Que es el... No sé A ver, ¿esto cuánto tiene? 52 Pues mira, me voy a poner esta mismo No, que esta es de fuego, tío Te hay que guardarla Eh... Yo qué sé, tío Pues esta, venga Quieto ahí Quieto ahí que la liamos Ah, son todo corrientes de aire Vale, pues esa del pincho No me procesa demasiada confianza No os voy a mentir Esa del pincho Regular, ¿eh? Pero bueno Supongo que Esto es cosa mía O se ha levantado Vale, espera Tendré que hacer así, ¿no? Epa, ahí quieto Vale, por aquí tenemos para subir ¿Estos pinchos se puede hacer algo con ellos? Porque no me... Es que no me gusta nada tenerlos ahí, ¿eh? No me gusta, pero vamos No me... No me da ninguna confianza, macho Venga, por aquí para arriba Vamos por aquí atrás Vale, supongo que esto será Que tenemos que pasar justo por debajo, ¿no? O sea, justo tal que así Vale, vale, vale Casi me mato ahí, chaval Con los pinchitos ¡Uf! Que empieza a coger velocidad esto Y te vas para los pinchos del tirón, ¿eh? Esto es la llave, ¿no? Vale, guay ¡Hostia, tú! Como te despistes una mijita Vamos Igual que aquí Te comen los pinchos Pero con toda la gracia divina Vamos A ver, aquí arriba tiene que haber algo Porque por aquí ya podemos ir a la puerta Pero... Tiene que haber algo más Tiene que haber por aquí Un cofre como este, ¿ves? ¡Uf! Casi me paso, tío Casi me paso Pues a ver ¿Aquí qué nos dan? Aquí nos dan Una espada de fuego Pues... Mira Ya tenemos una espadita para rellenar ahí Ahora por aquí vamos a... Otros pinchos ¡Qué bien! ¡Yujuuu! Por suerte no los voy a... No voy a llegar a probarlos los pinchos ¡Ja, ja, ja! No le va a dar tiempo Vale, vamos ahí ¡Epa! Ya está Pues ahora Ya tenemos hecho el santuario No ha sido muy para allá, ¿eh? Las cosas que... Ha sido bastante fácil, de hecho Vamos a poner una espadita de fuego Que mola mucho Pues... ¡Hala! El santuario hecho Vamos a otro, ¿no? Porque esto si no se va a quedar todavía muy cortito ¡Ja, ja, ja! Por lo menos uno más Vientos ocultos El santuario de... ¡Shawa! ¡Shawa! Está aquí arriba, ¿vale? Está por arriba del... Del lago Y donde está la ciudad de los hornis Pues... Por aquí ¿Vale? Que además está en la zona de entrenamiento Está justo al lado de la zona de entrenamiento Donde... Conocimos al... Al... Al horny este Pero bueno Vamos a hacer este Y... Y lo dejaremos por aquí, ¿vale? Vamos a ver qué tal Santuario de Shawa Vientos ocultos Eso significa que tiene que haber vientos... Pues eso, ocultos Vamos para arriba A ver, a ver, a ver, a ver Este santuario es muy raro, ¿eh? Esas coluna tienen que tener algo que ver Vamos para arriba ¡Tutututututu! ¡Qué pita por ahí! ¡Ah, este señor! Venga, para tu casa Pero si no valéis nada Si es que os morís con todo Si es un golpecito Estás muerto ya Lo bueno es que se me han dejado las piezas ahí Para poder pillarlas, ¿eh? Eso está bien 50 rupias Bien, 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 bien Ahí tenemos el camino a seguir ¡Yepa! Y para arriba Vale, aquí voy a hacer lo mismo Me he quedado mirando a ver Que hay por aquí alrededor Hostia, esto ha subido como muy para arriba Espérate, aquí no hay nada Pero hay una plataforma Que se mueve de izquierda a derecha Y eso que se mueva de izquierda a derecha Tendrá algún... Algún sentido, ¿no? Porque es que ahí me puedo subir sin más Hasta donde yo sé, vamos Aquí yo puedo hacer así Y me subo las escaleras, ¿sabes? O sea, que no tiene mucho sentido Que me pongas ahí Eso girando Pero bueno A ver, por aquí ni nada El cielo de los santuarios Siempre me raya mogollón Tío, es tan brillante Vale, por aquí, a ver Por aquí vamos a... ¡Uh! ¿Cómo ¿Cómo subo aquí arriba, tío? ¿Con los vientos ocultos esos? ¿O qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Habrá que hacer algo con esta columna, tío Es que esta columna Me tiene intrigadísimo, tío Porque es una columna muy rara No la había visto nunca en un de estos A ver Vamos a bajar primero Para recuperar esta mina ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo usar imanes? No ¿Puedo usar esto? No ¿Y dónde está el viento, tío? ¿Será que cuando paso por ahí Hay un viento oculto raro Y ya está Y llego Algo así raro? Porque no veo No veo nada por aquí, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Te pillé Te pillé Ahora pillo los vientos ocultos Ahora lo he pillado ¡Uh! Pero no es fácil, ¿eh? De hecho, os voy a decir una cosa Lo voy a decir del revés Lo voy a decir del revés Mira, sí ¡Uh! Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Esto podemos bajar Bueno, tampoco me voy a comer mucho la cabeza Con ese cofre Pero, ¿llego? Es la duda No, no llego ni de coña, chaval ¿Y cómo? ¿Cómo llego hasta ahí, tío? ¡Uh! Vete a saber, tío Vete a saber Vale, vamos a intentarlo del revés Porque es que si no lo veo complicado, ¿eh? Vamos así Hacemos tal que así Y tal que así Sí, es que hay que hacerlo del revés Porque si no no se puede Vale, esto me dispara para allá Con esto llegaremos al cofre Vale, 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 vale Vale, he calculado bien Menos mal Porque si no acá iba a ser rica Vale, arco real Bien, 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 bien No, voy a soltar un arco El arco real es harto bueno, chaval El arco real mete unas tolinas importantes Tiene 38, bueno Y si tiene más ataque, mira este 50, un arco, ¿sabes? Este tú, fuera, para afuera Hala, venga Vale, ahí Y nos das Un arco real Con gran durabilidad Oye, pues Ni tan mal, ¿eh? De hecho No me voy a poner porque el que llevo Quiero gastarlo, ¿sabes? Pero si no me lo ponía Hala, bajamos por aquí Y está fácil, ¿eh? Si lo haces del revés Como esto yo lo haces así Te espera a que esto pare En plan de, hala, ya no sube más, ¿no? Te espera a que suba hasta arriba Y haces Y hasta ahí llega súper fácil, ¿eh? Súper fácil No tiene ni que bajar casi Bueno, a no ser que el link sea tonto Y se quede ya apoyardado Pero De normal no tiene ni que bajar Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis Hazle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias!